Ha atendido un total de 82 pacientes durante el sábado y domingo, de los cuales hemos tenido como reporte inicial a primeras horas el día de hoy 12 hechos de tránsito ocurridos, de los cuales es bueno informar que uno de ellos ha sido bueno, ha llegado prácticamente en deceso, evitado. Los restantes accidentes de tránsito, tenemos tres que están internados ya y los demás policontuzos. Por lo demás, bueno, informar que el hospital, pese a todas las dificultades que ha venido atravesando en estos últimos días, bueno, ha continuado prestando la atención necesaria a toda la población y bueno, ese es el reporte que se nos ha brindado a primera hora de la mañana. La sala de la unidad de cuidados intensivos en este momento se encuentra prácticamente con sala llena, ya todos los pacientes se encuentran estables dentro de su gravedad, ¿no? Y los demás servicios sí nos han aportado, nos han agarrado ninguna novedad de relevancia, ¿no? El reporte que se nos brinda el día de hoy llega prácticamente a emergencia, ya donde se hace la evaluación correspondiente es en signos vitales, ¿no? La causa preliminar se nos informa con un fuerte traumatismo cráneo encefálico, ¿no? ¿Esto para el hospital se ha podido hablar? Bueno, no sabría explicarle la magnitud del impacto que ha sido, pero bueno, el parte médico que se nos ha brindado a primera hora de la mañana ha sido este, al cual, bueno, nosotros lamentamos, ¿no? Ese deceso y por supuesto, ¿no? Hemos visto que hemos tenido algunas semanas con calma en cuanto a hechos de tránsito, ¿no? Pero hemos visto también que estas últimas semanas nuevamente ha venido incrementándose los hechos, así que por lo tanto, instamos a nuestra población, instamos a todos, a que, bueno, si Beba no conduzca y si lo hace, bueno, use el casco de seguridad, que son recomendaciones sanas, ¿no? Ustedes saben de que ningún hecho de tránsito que llegue aquí al hospital es cubierto por el sur, ¿no? Y esto sí es bueno informarlo y decirlo, ¿no? Porque después hay algunos inconvenientes que se vienen a dar en cuanto a la atención, ¿no? Y eso es bueno que la población conozca ningún hecho de tránsito que por lo menos el sur cubre, ¿no?